de Sonda TV los saluda, buenos días. Hola Omar, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, José, porque entiendo de que se han traído un balance positivo de la reunión con el ministro Scioli. Sí, mira Omar, lo que hemos tenido es la posibilidad de plantearle los inconvenientes que se presentan frente a todas estas transiciones, digamos, de giros de divisas al exterior. Y la necesidad de la vitivinicultura de resolver algunos problemas. Lo que se planteamos es que la vitivinicultura es lejos de ser parte del problema, es parte de la solución. Es decir, nosotros traemos muchos mandorales de los que giramos al exterior y necesitamos flexibilizar en algunas cosas. Bueno, quedó una línea abierta, una línea directa de diálogo abierta para ver los problemas que se presenten con el Secretario de Industria del Sale. Nos planteó el ministro que esta era una situación de corto plazo, estimaban que a partir del 15 de agosto se iba a ir flexibilizando, ya que iban a tener más dólares porque ya concluían los pagos de los recursos energéticos que se han importado, como gas y combustible. Así que, bueno, esa fue un poco el planteo. El otro tema que le llevamos al ministro fue la necesidad de suplir las retenciones para el sector vitivinícola, la retención en el 4,5%, considerando el valor agregado que los productos vitivinícola tienen. Acordaron en este punto y quedaron en gestionarlo a nivel del Ministerio de Economía, del nuevo equipo del Ministerio de Economía. Y el otro planteo que llevamos es la necesidad de que el dólar divisa, es el que nosotros cobramos nuestras exportaciones, que hoy son 130 pesos por dólar, se ajuste al ritmo de la inflación, cosa que no viene ocurriendo en el último año y nos está impidiendo ser competitivos a nivel de los mercados, ya que tenemos una fuerte inflación en dólares en este sentido. Así que ese fue más o menos el resumen de la reunión. ¿Cuáles son los otros problemas, además de estos, que tiene que afrontar hoy actualmente la vitivinícola, José? Bueno, yo creo que en una situación de inflación como la que se está planteando, el problema más serio es que la pérdida de valor de nuestras monedas. Hoy día estamos teniendo, frente a los insumos que nos compramos para empatear, como cajas de cartón, como botellas, una pérdida tremenda. En lo que va del año, las botellas no han subido un 80%, las cajas un 70%. Es decir, estamos con una situación muy grave porque hay, no sé si, un problema en algunos sectores o una especulación que nos está llevando a perder valor de compra. Y creo que también la intención hace que la comercialización de las uvas para el productor haga un patejo económico muy serio porque, bueno, las cuotas que le quedan a la gente sin cobrar se van devaluando a un ritmo muy superior al previsto. José, y en cuanto a productividad, a rendimiento en lo que es el sector, la vid, la uva, ¿cómo estamos este año? ¿Cuál ha sido el balance de la temporada pasada y qué se espera para la campaña próxima? Bueno, tuvimos una producción 14% menor a la del año anterior, la vitivinicultura. Yo creo que es muy difícil predecir lo que viene, pero es necesario invertir en el área de Nicolás y sobre todo frente a la crisis hídrica que se viene desarrollando, mejorar los sistemas de riego, mejorar la eficiencia de riego. En este sentido, desde COVIAR hemos trabajado firmemente para que se empiece a ejecutar PROVIAR, que es un programa de asistencia financiera para los productores, para los pequeños productores, y esperamos que eso se ponga en marcha próximamente. Muy enfocado a la mejora en los sistemas de riego, ¿no? La mejor eficiencia en los sistemas de riego, entendemos, es el tema más crítico que hoy enfrentamos. Bueno, José, ha sido entonces importante la charla que tuvieron con Scioli, hay que seguir trabajando en ese sentido, digo, es el puntapié inicial seguramente para avanzar en el futuro con nuevas propuestas. Sí, entiendo que sí, y entiendo que el ministro, además, cuando era embajador en Brasil, tuvimos trabajo conjunto con él y gestionó la agilización de estos aspectos burocráticos en la relación con Brasil, que mejoraron las posibilidades de la exportación de vinos a Brasil. O sea, es una persona que tiene mucho aprecio y consideración por la viticultura. Así que esperamos que esto ayude para resolver estos problemas que se presentan. Ah, bien, ¿cómo está, José, el tema de los envases para el vino? ¿Está eso solucionado o todavía quedan algunos inconvenientes en ese tema? Desde el punto de vista productivo, se solucionaron los problemas de infraestructura, porque se pusieron malta los hormos de la cristalería, los hormos de las cristalerías que se habían dañado, inclusive se incrementó la capacidad. Hoy hay un problema de importación de soda solvay, que es uno de los ingredientes del vidrio, que hay cierta escasez mundial de un déficit de producción en el país. Hay una sola planta que no está produciendo al ritmo necesario. Así que eso está llevando a un encarecimiento muy grande y a ciertas limitaciones de producción, que también le planteamos al ministro ver si se podía ayudar con una extensión en los derechos de exportación de la soda solvay o el rato de calcio para bajar un poco la incidencia del aumento del costo de la soda solvay en el mundo y permitir una mejora en la producción. Así que esa es la realidad. Bueno, José, nos alegra entonces de que hayan tenido esta reunión, que hayan avanzado en esos aspectos, fundamentalmente por lo que se pueda avanzar posteriormente, para esta industria tan importante para la zona cuyo, como es la vitimicultura. Así que le agradecemos el contacto y por contarnos lo que aconteció allí en esa reunión con Scioli. Bueno, muchas gracias, Omar, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.